Un olor moro y muy bonito del estado de Arizona Trajeron a aquel postillo Apenas tenía tres años comenzaron a correrlo Aquel era su destino En Santiago, Papascaro, ganó su prima carrera A una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua Le apostaron un chalala Le llamaban la burrita Los dueños de la burrita Creían que iba a ser un robo Que al moro no les ganaba Pero para su sorpresa Cuando se abrieron las puertas El moro casi volaba De Santa María del Oro Le llevaron la riedera La mejor yegua del pueblo Borregas, chivas y vacas Los de la yegua apostaron Como perdieron dinero Y ándale, mi compadre Se viva, se date Las evitas norteños Ahí con las complacencias de esa noche Y ándale, compadito, cállese a bailar Tampocito, cállese a bailar El cachetito, cállese a bailar En las cantinas de que mi primavera Me hecha los peces a la vida encerrando la engraca Tanto de abandonarme hoy Solo me queira la pena y el dolor Yo le dije con su plico sin pena Abandonar la potencia sin amor de esta morena Tanto de abandonarme hoy Solo me queda la pena y el dolor Y seguimos en adelante los malitos de míticos románticos Ahora se la bien fuerte y canté el cielo al oído No sé, la pena y el dolor que me derrita el corazón de la razón que mis mañanas pasaremos sobre la paz nos te quiero pintar bendita si amas esta gris que me olvidaba con tal de verte un beso de tu boca yo te juro que podrías tardar hasta arañar el cielo con la punta de los dedos y sin exagerar para mi eres perfecta y no imaginas que es tu logras provocar cuando dices te amo a mi zapato despegas del suelo si te necesitas volar te invitaré la vida de la mano de ese loco soltado a su favor y hasta la mano y un roto pero luego estoy seguro no hallarás el remoto quien te quiera más pues te contesta no aprendes que ahora tú serás mi bonita mi bonita alucina tenía fama de bandido y yo siempre desde niño entre hierba, vuelvo y flojo su madre su madre fue un traficante quien no respetaba a nadie fue quien le enseñó el camino quince años quince años tenía Ramiro cuando su padre le dijo cuando su padre le dijo vas a llevar este encargo con tu vida me respondes tú sabes como lo pones en el condado de Hidalgo los amigos se fue nadando dejamos su río bravo y así llevó a quien cargó los compradores del mundo ya que estaban esperando en el condado de Hidalgo